Y hablamos de destinos y vamos a hablar también de ese parque de la naturaleza, como lo puede ser de otra manera, valenciano, que en estos días está arrancando curso, también con celebraciones, lo decíamos, Día Mundiales en la Mirilla, y mucha actividad todavía con la resaca de lo que ha sido un verano intenso. Para ello tenemos con nosotros, como siempre, en Valencia abierto para acercarnos lo que se vive en ese punto de la naturaleza a Pepa Crespo, directora de comunicación, de Biopark Valencia. Pepa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo decíamos, todavía con la resaca del verano que acabamos de terminar, otro éxito de verano, mirando ya a iniciar este curso y a comenzar esos cursos escolar también en Biopark. Sí, efectivamente, la verdad es que aquí es un no parar, bueno, entre otras cosas, siempre lo decimos, además es que Biopark abre todos los días del año, o sea, todos, porque al final, pues bueno, nuestro compromiso y nuestra obligación con los animales que albergamos es lo que toca. Así que ya estamos todavía, pues bueno, el mes de septiembre sigue siendo un punto muy importante dentro de lo que es el turismo, pues porque cada vez, la verdad es que las familias, y ahora que somos un destino internacional, pues realmente de mucha importancia, sigue estando aquí, pues bueno, hoy mismo que es lunes, por ejemplo, pues bueno, tenemos un montón de turistas visitándonos, ¿no?, que es lo normal. Pero, al mismo tiempo, como bien dices, estamos ya, pues en marcha completamente con todo lo que es, por ejemplo, el inicio del nuevo curso escolar. Así que nuestro departamento de educación ya ha lanzado la oferta educativa que, bueno, pasa por ser como llevamos muchísimos años, siendo esa gran aula de naturaleza en abierto, ¿no? Aquí, pues bueno, cada año podemos recibir alrededor de 35.000 escolares que vienen aquí no solo a pasarlo bien, sino a aprender, a conocer todo lo que es, pues bueno, las diferentes especies que nosotros tenemos, pero sobre todo a enamorarse de la naturaleza, a desde bien pequeños y bien pequeñitas, pues bueno, saber la importancia que tiene conocer lo que es la diversidad, la biodiversidad que tenemos en nuestro planeta y todo lo que tenemos que hacer para protegerla. Ahí está esa gran aula abierta de la naturaleza, importante esa formación en la naturaleza, en conocer, reconocer para cuidar y ser un poquito más sostenibles y con más cariño mirar al medioambiente. Esto es una de las labores importantes que se hace también en Biopark. Hablamos ahora de los escolares, pero con todos los visitantes que llegan, también con los turistas y con las familias, como nos decías. Efectivamente. De hecho, nosotros todos los días ofrecemos actividades gratuitas dirigidas justamente a eso. Siempre lo decimos, somos ocio con causa aquí. Vienes a pasártelo bien, vienes con la familia, personas de todas las edades, a disfrutar de este novedoso concepto de parque de animales que tenemos aquí en Valencia, que es Biopark, pero siempre vamos a lanzar nuestro mensaje. Después de irte vas a poder haberte informado, vas a poder conocer todo lo que hay detrás del trabajo que hacemos. Actividades que van dirigidas, además, como decía, a todas las edades, visitas guiadas gratuitas, reconocido también lo que son dentro del anfiteatro nuestro, la exhibición educativa, visitas, como te digo, no solo guiadas, sino actividades especiales para que las familias puedan pasar un día extraordinario, que además todos los días publicamos en la agenda de nuestra web y que tú puedes planificar tu visita en ese sentido, en función de los intereses y de todo lo que quieras visitar. Luego también, por ejemplo, respecto a lo que son los grupos escolares, es que además el concepto Biopark es un gran aliado del profesorado, porque al final lo que hacemos es adaptar nuestro contenido a las diferentes etapas educativas. De hecho, desde muy pequeñitos, con aventura infantil, hasta ya los grupos de los más mayores lo adaptamos, no solo a las edades, sino a los contenidos que cada, en función de lo que es la asignatura, el profesorado quiera, pues de alguna manera, pues profundizar, ¿no? Así que ahí estamos también, como te digo, durante todos los años que llevamos abiertos, cada vez profundizando más en este sentido. Y fíjate, una cosa que muestra un poquito el éxito de esto es, por ejemplo, ahora estamos con las presentaciones al profesorado, que tenemos siempre un lleno total, luego mantenemos durante todo el curso esos encuentros también con el profesorado. Y luego un tema que empezamos ya hace unos años y está funcionando muy bien es que hacemos una oferta especial para que los grupos escolares puedan venir en invierno a un precio reducido, que es durante los meses de noviembre, diciembre y enero, pues es un precio de 11 euros el que es venir a visitar Biopark con esa visita guiada, que luego puedes complementar con talleres de todo tipo, ¿no? Así que, como te digo, el tema de los escolares es el que ahora estamos en septiembre a tope y, bueno, y muy contentos porque al final, pues siempre, todos los años es un éxito. Pues ahí está ese éxito con los escolares empezando a rodar todo y miramos un poquito más gente hacia adelante porque hablábamos de hacerse con causa, tenemos claro también de la Fundación Biopark, y es que de mano de la Fundación también se está preparando ya de cara al 8 y 9 de octubre nuevas actividades para conocer esa especie tan nuestra, especialmente esos días donde tanto se habla de murciélagos como es el murciélago. Sí, bueno, lo hemos comentado contigo ya otras veces, los murciélagos son una de las especies que desde Biopark llevamos tiempo ya reivindicando que debemos de romper completamente esos estigmas, ¿no? que son completamente infundados, son, pues bueno, son maravillosos, tienen muchísimas propiedades y son nuestros verdaderos aliados, sobre todo en zonas como el Levante, pues bueno, para el control de plagas, etcétera, etcétera. Así que desde aquí, desde Biopark hemos empezado ya, llevamos tiempo haciendo actividades especiales dirigidas a no solo dar a conocer las particularidades de los murciélagos, sino de alguna manera promover el cuidado y la implicación directa en su conservación. Por ejemplo, las que estás comentando y hemos hecho ahora en septiembre, siempre son lleno total, lo decimos ya para que quien tenga interés lo vaya pensando para apuntarse enseguida. Hacemos la tarde que sería, pues bueno, la Pad Night, que organizamos primero dentro del aula una sesión muy lúdica, pero formativa, con muestras, etcétera, etcétera. Y luego salimos al anochecer al Parque de Cabecera y hacemos de manera práctica, pues bueno, una búsqueda para encontrar los murciélagos que tenemos aquí mismo en nuestra ciudad y en el alrededor de Biopark, ¿no? Y luego los sábados, por la mañana, lo que hacemos es un taller complementario que es de construir unas cajas refugio, después de, por supuesto, también una explicación sobre las características y demás de las especies, vamos a construir esta casita que nos la vamos a poder llevar a nosotros, a nuestra casa y colocar en un sitio específico para promover y facilitar que los murciélagos tengan sitio donde refugiarse en nuestras ciudades, porque es fundamental que vuelvan a Valencia. Y luego, bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de la especie más emblemática para los valencianos, que parece mentira que la tenemos completamente olvidada. Así que hay que promover que los murciélagos vuelvan a nuestro alrededor y a nuestra ciudad. Pues ahí está esa actividad también que tendrá lugar ese 8 y 9 de octubre y mañana, hablando del calendario 24 de septiembre, es el Día Mundial del Gorila, que es una fecha especialmente significativa también en Biopark, porque tenemos ahí esas familias de gorilas que seguro están esperando el día de mañana para celebrarlo. Sí, desde luego es un día muy importante. Al final, pues los días mundiales lo que permiten es poner el foco en diversas temáticas que tienen detrás grandes problemas. En este caso, el Día Mundial del Gorila se celebra para, de alguna forma, poner el foco en esa situación absolutamente crítica de extinción a la que se enfrenta esta especie tan impresionante. Además, en este caso, fíjate, vamos a hablar de la Fundación Biopark y de los parques de Fongirola y también de Valencia, porque conjuntamente tenemos el grupo más numeroso de gorilas de España. Además, con un éxito muy importante dentro de lo que es el programa internacional, el programa europeo de conservación éxito de estas especies. Aquí han nacido el primer gorila de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, luego todos los que han venido detrás, también en Andalucía, en Fongirola, el primer gorila andaluz. Y eso muestra el compromiso de los Biopark en la conservación de esta especie. Y luego, por supuesto, a través de la Fundación Biopark llevamos ya más de 10 años colaborando en un proyecto muy interesante en el bosque de Evo, en Camerún, donde hay un grupo de gorilas en gravísimo peligro de desaparecer y además es una joya de la biodiversidad. Así que trabajamos de manera global. Y luego, por supuesto, la parte también fundamental, que es la base de Biopark, que es ser esa plataforma donde poder contemplar lo que es el comportamiento natural de estas especies, porque es la vía fundamental para concienciar, para cambiar la actitud de las personas, para que puedan ver todas las personas que vienen a Biopark directamente cómo son estos animales y cómo es la naturaleza y despertar y motivar ese sentimiento de protección, porque al final siempre el problema lo causamos nosotros, pero también tenemos la solución. Así que es necesario cambiar a la gente para conservar a estas especies, en este caso, el gorila. Pues ahí está también esa jornada importante. Por cierto, nos quedamos en tiempo, tendríamos temas para una hora entera. Celebración de los ocho meses de la cría de chimpancé, que también está por ahí, que sigue creciendo, ¿no? De cala, sí, sí, bueno, está preciosa. La verdad es que, pues bueno, pues otra alegría. Estamos hablando también de, pues bueno, una subespecie de los verus de chimpancés que están igualmente en peligro crítico de extinción. Y esto es otra muestra del compromiso de Biopar, de los Biopar, en la preservación de estas especies, que es absolutamente necesario que entre todos garanticemos que no van a desaparecer. Pero es que, aunque parezca mentira, es que está ahí, o sea, están en una situación realmente crítica, con lo cual cada uno de estos nacimientos es una grandísima alegría y es una aportación desde aquí, desde Valencia, a ese proyecto internacional de, pues bueno, que trata de garantizar la supervivencia de estas especies. Pues ahí están esas noticias. Es una preciosidad. Además, poder contemplar esto es como un documental en directo, realmente es impresionante. Ahí están esas buenas noticias, decíamos, de esos nacimientos y esas concienciaciones que tenemos que ir poco a poco aprendiendo todos un poquito. Pepa, como siempre, gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto y a seguir trabajando que sabemos que se hace y mucho desde Bioparque. Un saludo.